Buenas noches Provincia de la Verde. Que vuelvo a ser encontrado en esta sexta edición del Presidente Provincial Viva la Vos 2023. Esperando en Papadros que sea todo un éxito. Gracias a todos ustedes por su compañía. Hasta de presente en esta noche tan especial. Buenas noches, la verdad. Un placer compartir contigo una vez más la entrega de este festival que es Luchipudas. Es una gran gala a la teatructura de la provincia de Valdez. Hoy se reivindican los salendos de Escrán, Salud, Salada y, por supuesto, nuestro municipio de Cabecera, Mago. Donde nos encontramos en Transición Equipo, desde el Parque Central, llamado Franco Edobe. Esta gala promete. Así mismo es, ojalá, que los participantes que creen, den todo el segundo. Cuatro participantes se han eliminado en el día de hoy. Porque, ahora mismo, nosotros tenemos un 19 participantes que no nos dan conmigo. Así que, nos vamos a desventar, vamos a disfrutar, vamos a compartir con todos ustedes que celebran el talento de estos 19 pobres que representan la provincia de Valdez. A todos y cada uno de ustedes, gracias por estar presentes aquí. Señores, agradecer también a los miembros de la prensa que nos hacen honor de captar todas las imágenes estas que serán plasmadas para la historia y quedarán, pues, colgadas en cada una de las redes sociales. Buenas noches a los miembros de la mesa principal, encabezada por nuestro presidente en la adorada de sala capitular, Eliseo Álvarez Suazo, con nuestro reidor, Joven Dijimérez, nuestro amigo, el diputado, Joven Darío Peñaló, al director regional de nuestra Policía Nacional, que siempre nos ha acompañado en los últimos años durante su presencia aquí en la provincia. Muy buenas noches a John Doctor Cordero, un gran amigo, a Doña Fina, y muy buenas noches también a todos los miembros, a los miembros de jurados que nos honran con su presencia y que le agradecemos infinitamente el esfuerzo que hacen para estar aquí con nosotros. Yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Pero en esta ocasión nos van a deleitar con la canción Hoy yo me voy, amor, de Cani García. Llamamos a este escenario a Angelina Dura. Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte, se puede intentar romper paredes, y luego hacer casas gigantes. Gracias, Angelina, por esa interpretación que acabas de hacer. Hay una cosa que mejoran. Señores, tratar de entrar seguro, de entrar seguro, porque los nervios traicionan. Se le puede ir la canción, puede entrar en contratiempo, puede pasar muchísimas cosas dentro de un escenario, porque no es fácil. La presión que uno siente en el momento no es fácil, estamos claros. Pero controlar un poco los nervios y cantarle al público, cantarle al público, no hay que tener miedo. Gracias, Aranelis, por esas palabras. Y volveré de los ángeles negros, es la interpretación. Y viene en representación de este sector, Manuel León Gómez. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar y volveré a tus brazos caeré. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ya la magia terminó, ya la magia terminó, ya la magia terminó. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ya la magia terminó, ya la magia terminó, ya la magia terminó. Del domingo 26 de noviembre tendrán sobresospecho de José José. Él viene en representación de los restauradores con todos nosotros en el escenario, Carlos Fernández. El domingo 26 de noviembre tendrán sobresospecho de José José. Que con el tiempo he tratado de curar, pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas aún no he podido conservar. Gracias. Sin duda alguna el más feliz del mundo es el doctor Dalí Rodríguez, quien está en la edad de Ato Nuevo, con la interpretación de los besos que te di de Cristian Nodal. Llamamos a este escenario, Esclaco Teodoro. Y el que se la sepa que canta conmigo dice. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo esas fotos y videos. Estoy seguro que en la noche me recuerda, y los labios tú te muertes. Gracias. Gracias. La comunidad de América. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, damas y caballeros. Yo sumamente contento de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Este, nada, yo veo que los muchachos van bien todos. Este, lo mismo que estuvo diciendo Aria ahorita. Tratad en la nota alta, tratar de retirarse un poquito más del micrófono, por favor. A los cantantes, la nota alta, tratar de manejarla un poquito mejor. O sea, los micrófonos, tratar de retirarse, pero cuando van a subir. ¿Ok? Eso es todo, pero estamos trabajando bien. Greg, ¿tienes algo que decir? Buenas noches. Bueno, un buen potencial he podido observar. Solamente que he podido observar a algunos que me están dejando la S. Entonces, hay que tomar en cuenta S, la pronunciación. Ya saben que estamos compitiendo y hay que sacar lo mejor. Con la representante del sector San Antonio. ¿Dónde está San Antonio? ¡Guau! San Antonio en la casa. Ella vendrá a cantar Sueños Rotos de la Quinta Estación. Su nombre es Suegni Batista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cada día que el último rafé Con un montón de sueños rotos Volvería a ver y otra vez Volvería a ver y otra vez Con un montón de sueños rotos Muchísimas gracias Enriquillo con la canción Soy como quise ser de Ana Gabriel Llamamos a Rosel Ferreira Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Muchísimas gracias Rosel Ferreira Amé cuanto pude amar De la quinta estación Es su interpretación Y viene Juliani Mármol Mármol Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma La mitad de mi alma La mitad de mi alma El sol no regresa El sol no regresa El sol no regresa Gracias Ella es Julián Mármol Esta noche representando al sector Los Cajuiles con el sol no regresa. Vete con ella, mujeros, y no me fijas en nada. Para la segunda ronda, a Santa González. Del sector Villamil, Juan de Dios Coydoso. Llamamos también a Rosel Ferreira, del Enriquillo. Del sector Los Cajuiles, Julián Limármol. Invitamos al escenario como finalista para la segunda ronda del Festival de Viva la Voz, Manuel León Gómez, de Los Cajuiles también. Y del sector Los Restauradores, llamamos a Carlos Fernández. Desde la Comunidad de América, a todo nuevo, es Lajo Tadoro. También pasa la segunda ronda desde el sector de Siderio Arias, Nicauri Rivera. Desde el municipio Esperanza, ella interpretó al final de Lili Gutmann, Mil Sinpeña. También del municipio Esperanza, quien interpretó a Amor Eterno, Solángel Lanfranco. Del sector Los Pericles, Luis Díaz. También pasa la segunda ronda desde Villa Olímpica, quien interpretó la canción Que Lloro Sin Bandera, Julián Patrista. Además del municipio de Esperanza, llamamos al escenario a Ivana Durán. Y la última persona en estar con nosotros, que en este escenario pasa a la segunda ronda desde el sector civil, a Gloria Borbón. Estos son nuestros 15 primeros finalistas de esta primera ronda. El próximo domingo a la misma hora, en el mismo lugar, nos encontramos en esta sexta versión del festival Viva la Voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!